Muy bien, como hablamos de los Wari, habían características especiales de sus textiles y por eso nos queríamos detener un poco aquí. Como ustedes observan, en este hermoso guante, vemos las características de la costura, del tejido Wari, muy hermoso el de él, con colores entre amarillo, rojos, negros. Vemos un bolso y algo especial que era este kipu. Este kipu es diferente al kipus inca y sabemos que los kipus vinieron desde los carales, entonces no es un invento, por ejemplo, de la sociedad inca. Luego vamos a tener diferentes tipos de cerámica de múltiples influencias, desde influencias Nazca, Tiahuanaco, van a trabajar lo que sería la madera, también paradornos de diferente tipo. Vamos a encontrar con características muy especiales y tejidos también diferentes, muchos guantes que utilizaban justamente para taparse los dedos y en el frío inclemente que tenían de la puna. Y bueno, acá vemos más características de la cerámica que ellos tenían y la influencia de donde venía. Se denota que en muchos de los casos es Nazca, ¿no? Bordados como el de los sombreros que tenemos en el lado izquierdo, nos permite ver características de uso que tenían los antiguos Wari. Bueno, la verdad es que los Wari impactaron. Antes de los Wari eran múltiples desarrollos regionales. Llegaron los Wari y unificaron todo. Por primera vez teníamos un primer estado de lo que sería un estado peruano. Entonces los Wari fueron el primer imperio que nosotros tuvimos. Vamos a tener un segundo imperio que va a ser el imperio Chimú, que va a ser mucho más pequeño porque va a tener algunos otros territorios. Y ahí podríamos decir de repente todavía que era una cultura. Pero, y ya de ahí vendría un segundo o un tercer imperio que sería el Inca, el Imperio Inca, ¿no? Pero de que Wari fue el primer imperio ya hoy en día la gran mayoría de los arqueólogos lo toman por consideración. Muy bien, ahora vamos a continuar con los que serían los Tiahuanacos, nuestros hermanos que vivían en la zona alrededor del lago Titicaca. Como ustedes saben, los Tiahuanacos vienen de lo que sería la cultura Pucará, que se encontraba en la zona norte, como ustedes observan aquí, en la zona norte del lago Titicaca, que era justamente la zona peruana. Lo que está sucediendo es que para que ustedes tengan conocimiento que la cultura Tiahuanaco va a surgir y su capital va a estar en esta zona de lo que hoy en día es Bolivia. Ok, entonces, su capital va a ser Calasasaya y se va a encontrar justamente en esta zona de Bolivia. No podríamos decir que es una cultura boliviana, tampoco es una cultura peruana, es una cultura boliviano-peruana, porque anteriormente Bolivia y Perú eran solo uno. Y todos estos pueblos que están alrededor del lago Titicaca son los que van a ser pueblos aymaras y son parte de esta cultura Tiahuanaco. Es más, de la cultura Tiahuanaco vamos a encontrar nosotros en Puno, en Juliaca, gran cantidad de restos de los que serían las chulpas, chulpas de la cultura Tiahuanaco. Pero son herederos de lo que sería la cultura Pucará, así que recordemos eso. Muy bien, vamos a conocerlos un poco más a ellos. Ellos realizaron una agricultura intensiva donde utilizaron camellones muy igual que los Pucará. Ellos explotaron el lago Titicaca para recursos pesqueros y criaron a los camellidos americanos, como por ejemplo lo que sería la llama. La producción agrícola también era muy fuerte, eran pueblos que cultivaban quinoa, papa en gran cantidad, con lo cual se alimentaban. Hubieron colonias que no tenían como objeto dominar a los hombres, sino producir ellos mismos sus tierras y obtener productos que en el altiplano, por ejemplo, no se producían. Entonces, eso le llamaban política de archipiélagos. Entonces, ellos no tenían una sede central como los Wari, sino tenían varios pueblos con los cuales se interrelacionaban y tenían una influencia religiosa con todos ellos. Esto es algo interesante que tomemos en cuenta porque de esa forma siempre se han mantenido los pueblos de lo que sería la cultura Tiahuanaco, los reinos aymaras, que posteriormente se llamarían así y que convivirían todos ellos alrededor cada uno de tener una relación solamente comercial con los demás y cada uno con su propia identidad. Pero sí había un centro religioso donde se adoraba al dios Huiracocha, que es el dios creador del universo. Entonces, ahí crearon construcciones megalíticas muy grandes e imponentes y que algunos investigadores consideran que tienen más antigüedad de lo que normalmente se da. También han encontrado que las uniones entre cada una de estas piedras son tan perfectas y pulidas que ni siquiera maquinarias de hoy en día, con tanta modernidad, pueden generar esa misma calidad de ser pulido. Entonces, es bastante interesante esto, pero es parte que los arqueólogos futuramente nos van a poder ir resolviendo. Entonces, ciudades como Acapana, que vamos a encontrar, vamos a encontrar construcciones que fue sobre un cerro de 15 metros de altura y que estuvieron unidas todas con grapas de bronce. Lo mismo pasa con Calasasaya, donde vamos a encontrar la portada del sol también y vamos a encontrar varios monolitos. Es una inmensa plataforma de 126 metros cuadrados con piedras paradas y bueno, pues ahí vamos a tener esa característica de una entrada a lo que sería esta ciudad que le llamamos la portada del sol, como ustedes la pueden observar acá. Ahí se encontró este monolito Benet, que tiene más o menos unos 5 metros de altura. Es una piedra tallada y que representa algún personaje, no a un dios importante para ellos, pero pareciera que fuese alguno de los curacas o personajes importantes que gobernaron a los Tiahuanaco. Muy bien, con eso nosotros vamos a concluir esta tercera y última sesión sobre nuestros hermanos que convivieron en esta misma etapa, como eran los Wari y los Tiahuanaco. Nos encontramos en la siguiente sesión. ¡Gracias!